¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a explicarles cómo calibrar una mira, una mira telescópica. Es un tema muy simple, muy fácil, pero que lo han pedido. Hay gente que no sabe calibrar una mira telescópica. Hace el procedimiento totalmente al revés y nunca va a lograr calibrarla. Por eso se la vamos a explicar ahora nosotros. Lo primero que deben hacer es conseguir un blanco, lo que sea, algo para tirar. Algo que sepan donde pega el tiro, algo que se den cuenta. Tienen que saber que hay dos maneras de calibrarla. Una, teniendo el rifle inmóvil, quieto, que solo vas a necesitar tirar un tiro para calibrarlo. ¿Verdad? Y la otra es a mano alzada, como creo que la mayoría lo hacemos. Es tirar un tiro, corregir un poquito, tirar otro, hasta que veamos que está completamente calibrado a nuestra forma. Todos somos diferentes para tirar, para todo. Así que, bueno, hoy le vamos a explicar bien para que lado tienen que correr la cruz, etc. Supongamos que tenemos el rifle apuntando ahí, al centro, ¿verdad? Antes le quiero aclarar que un tema muy importante, sumamente importante, en tiros de precisión, es la nivelación del rifle. Tiene que estar completamente a nivel, ya que si tenés un poquito el rifle torcido, por así decirlo, hacia la derecha, el tiro te va a pegar a la derecha. Si lo tenés torcido a la izquierda, te va a pegar a la izquierda. Tanto el rifle como la mira, tienen que estar a niveladas. Ahí creo que está bastante bien. No creo que esté... Creo que está un poquito a la derecha. Pero, obviamente es una prueba. Vamos a estar tirando, así que, vamos a ver. Bien, supongamos ahora que el tiro, esperen que voy a dar la vuelta, supongamos que el tiro pegó, está descalibrada, tanto para la derecha como para arriba. Es una suposición, ¿verdad? Puede pegar acá, puede estar pegando acá, acá, en cualquier lado. Ahora, supongamos que el tiro pega acá, ¿no? Acá. Supongamos que esa marquita negra es el tiro. ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer? Vamos a destapar las... Los pueden tener, hay distintos tipos de mira, obviamente. Hay unas que, con una ayuda de un destornillador, un cuchillo, lo que sea, moviéndola y girándola, la calibrás. Y hay otras, como tiene la Benjamín, que está acá, que no precisás un cuchillo, simplemente destapás, desenroscás y con la mano ya la calibras, ¿verdad? Ya movés con la mano. Esta necesitas un destornillador, algo así, para poder moverlo, ¿verdad? Vamos a mover, perdón, que se me movió un poquito la mitad, ahí está. Vamos a moverlo hacia el punto, entonces. La cruz, tengo que girar, girar. Ahí está. Falta todavía. Bueno, supongamos que ahí quedó, ¿verdad? Ahora, si yo tiraría ahora, pegaría arriba. Todavía nos falta calibrar el otro hilo de la mira, ¿verdad? Ahora, vamos a el tornillito de arriba, que es el que calcula la elevación del tiro, o si pega abajo, de lo contrario, hay que moverla para abajo. Como esta ocasión, pegó arriba, vamos a mover el tornillito hacia arriba, hacia la derecha. Esperen que me va a dar el tornillito. Ahí. Ahí. Ahí está. Bueno. Es... Es eso. No es bien, es... Muy simple, la verdad. Muy simple. Pero... Bueno, hay gente que no sabe, yo tampoco sabía. Tuve que aprender. Y, bueno, nada, es pensar nada más. Es algo... Un tema muy simple, muy tratado. Que, la verdad... Eh... Bueno. Ahora, después de calibrar. Y dejarla en el centro. Estoy seguro que van a tirar y va a pegar ahí. Luego... Hay... Distintas posturas, también podés tirar, ¿verdad? Supongamos el tiro está en el medio. Como hoy. Vamos a volverlo al centro, a ver. Vamos a volverlo como estaba hoy en el centro. Bueno, supónganse que la mira de ustedes... Eh... Está bien... Digamos, está pegando hacia los costados, simplemente. Hacia arriba y abajo está pegando bien. Supongamos, a 30 metros le quieren pegar a una liebre, ¿verdad? Supongamos... Está pegando más o menos bien a la altura. Pero le está pasando por los costados, ¿verdad? Ustedes están apuntando acá, a la cabeza. Y el tiro pasa, y el tiro pasa por al lado. Supongamos, en el 8. ¿Verdad? O... O... Están apuntando... Está pasando por arriba de la liebre. ¿Por arriba o por abajo? Supongamos que está pasando por arriba. Está pasando... Unos metritos arriba. ¿Qué tienen que hacer? Subir la mira. No bajarla. Si la bajan, está mal. Va a pasar más lejos aún. Supongamos... Que está pasando por arriba, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Mover hacia la derecha. Así. Girar. Hasta... Que esté en el 8. Ahí está. Ahí le van a tirar. Le van a pegar. Ahora vamos a volverla al centro. Ahora supongamos... Como les dije recién... Que está pegando... Está pasando... Bien... Pero... Sobre el costado derecho. De ella. Está pasando sobre el costado. ¿Qué deben hacer? Mover la mira... Perdón. Está moviendo al revés. Mover la mira... Hacia la derecha. Ahí está. Ahí. Y ahí van a pegar... En el centro de la mira. Bueno... Se pueden suscribir... Al canal. Tenemos muchos videos de calcería. Y vamos a seguir haciendo. Vamos a... Seguir mejorando. Esperamos. Bueno... Si tienen alguna consulta... Algo que decir... La dejan en los comentarios. Y... Pueden... Dejarnos un me gusta en el... En el video. Que la verdad... Está muy bueno. Así como en los comentarios. A veces... Está bueno... Que si tienen alguna duda... No tengan miedo... La dejan en los comentarios. O van a la página de Facebook... Que tenemos... Tenemos en la descripción. Y nos dejan un mensaje ahí... Y... Se la vamos a responder. Estamos a las órdenes. Bueno... Nos vemos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.